Bueno, hoy por fin paró de llover aquí en el área metro, o por lo menos específicamente en el área de San Juan. Llevamos ya como dos semanas yo creo sin parar. Esto ha sido pero de que mucha, mucha, mucha lluvia. Así que con este día soleado vine aquí al parque lineal Adolfo Dones a aprovechar de la vista que hay aquí espectacular de la bahía de San Juan y también del Teodoro Moscoso. Y nada, este espacio me encanta. Honestamente nunca había venido a este lugar. Yo simplemente paré aquí para empezar el blog y no estaba seguro que me iba a esperar con este parque honestamente. Y me encantó, me encantó. Yo creo que de ahora en adelante voy a estar usando más a menudo este espacio para firmar los blogs para C-21. Pero bueno, en el día de hoy, hoy vamos a estar firmando un video para la sección del momento. Y va a ser con el señor Raúl Rodríguez. Él es el apoderado de los criterios de Caguas en el béisbol profesional de Puerto Rico. Quiero también aprovechar, ya que le voy a estar haciendo ese video y voy a estar blogueando para hacerle dos o tres preguntitas y que podamos conocer más a fondo sobre su persona. Raúl es un empresario exitoso y también ha sido un apoderado exitoso con la franquicia de los criollos, ganando campeonatos aquí en el béisbol profesional y también ganando campeonatos con la serie del Caribe. Así que nada, yo me dirijo hacia allá y vamos a ver cómo nos va en el día de hoy. Así que sigan con nosotros. Bueno, pues acabo de llegar aquí con el señor Raúl Rodríguez. Saludos, Raúl, ¿cómo estás? Gracias por recibirme, por recibir a Comunidad 21. Les estaba explicando al público que venía hoy a encontrarme contigo. Vamos a estar grabando unas cositas para la página. Así que muchas gracias por su tiempo. Y nada, pero antes de empezar a grabar lo que es la sección del momento, pues quería aprovechar el blog que estoy haciendo ahora para hacerte unas preguntitas y que el público pueda conocer un poco más sobre ti. ¿Está bien? Está bien, no hay problema. Perfecto. Pero Raúl, ¿cómo tú comenzaste en el ámbito del deporte? Específicamente, ¿cómo decides envolverte en lo que es el equipo de los criollos de Caguas como apoderado? Bueno, primero desde pequeño, pues a mí me encantaba el deporte. De hecho, no solamente el béisbol, el baloncesto, el bolígol, corría. Así que desde pequeño, pues me envolví en los deportes. Jugué desde la pequeña liga. Estuve envuelto en el béisbol. De ahí, pues, una vez me caso y tengo hijos, pues me envuelvo con mis hijos en el béisbol. Dirijo los equipos de ligo mío. ¿Ah, sí? De igual forma presidí una liga, que se llama la liga de béisbol de Borinquen-Garden, la presidió por muchos años. Y entonces estuve envuelto con todo esto, como hasta los 19 años del hijo mío. Me envuelvo en Caguas porque el negocio mío de drogería Betáncez está en Caguas. Al estar en Caguas, pues, tenemos relación con el municipio, el gobierno municipal, con en aquel entonces, en paz descanse, con Willy Miranda Marín. Y en un día específico, pues, Willy Padre me llama y me pide un favor y me dice, mira, necesito a alguien quien corra el equipo de los criollos. O sea, ese pequeño favor. Y ese pequeño favor. Entonces, Willy era una persona que era difícil decirle que no, ¿verdad? Pero en adición a eso, pues, a uno, uno siempre ha estado envuelto en el béisbol. Sí, que te gustaba. Me gustaba. Y entonces, pues, ahí comenzamos. ¿Cuánto tiempo lleva ya? Llevo 10 temporadas. Llevo 10 temporadas, tenemos 4 campeonatos, 3 subcampeonatos. Siempre hemos llegado a las semifinales, 5 veces, de hecho, 5 años consecutivos llegamos en primer lugar en la temporada regular y hemos ganado, como yo creo que todos sabemos, ya hemos ganado 2 series del Caribe. 2 series del Caribe. Así que bien interesante, ha sido bien interesante todos estos 10 años que hemos estado envueltos en el béisbol y ha sido sumamente interesante. Yo, como fanático del béisbol y del béisbol profesional aquí en Puerto Rico, pues, nada, por lo menos he visto cómo ha sido la transformación del equipo de los críos de Caguas. Y específicamente, me gustaría saber, porque cuando llegó Alex Cora al equipo, pues, entiendo que el equipo como que dio un pequeño giro, ¿verdad? En cuestión de lo que es la visión, de cómo estaban trabajando con los jugadores, ¿cuán importante fue Alex Cora? Bueno, primero Alex fue pelotero por muchos años. De hecho, siempre jugó para el equipo de Caguas. Así que, él en Caguas, sin tomar en cuenta todo lo que ha hecho hasta ahora, ya él era un héroe en Caguas. ¿Qué pasa? Cuando Alex se retira, pues, yo toco las puertas de Alex y le pido que nos dirija a nosotros el equipo y él aceptó. Así que, él no solamente dirigió, sino que el día siguiente, el año siguiente, pues, fue gerente general, fue dirigente al mismo tiempo. Después terminó como gerente general. Así que, él ha sido pelotero, ha sido dirigente y ha sido gerente general. Y yo creo que lo que Alex trae, fuera de que es una persona responsable, una persona apasionada al deporte, una persona de mucho conocimiento, una persona estadístico, que brega mucho con estadística. No necesariamente todo es por el libro, él no utiliza necesariamente todo por el libro, como mucho dirigente hace. Pero algo que él trae es que él logra que su gente se sienta bien. Y yo siempre he dicho, y lo digo no solamente por el veibol, sino por la empresa, aunque tú tengas a alguien que dé el 100%, no es lo mismo el 100% de alguien que se siente bien, que dar el 100% a alguien que quizás no se siente tan bien. Así que, yo creo que la diferencia de lo que trae Alex al ámbito no es solamente su conocimiento, porque definitivamente los tiene, pero también es la forma en que él logra compenetrarse y llegar a los jugadores. Y ahí es donde está, yo creo que la fórmula mágica. Lógico, las jugadas que hace, todo lo que hace en el terreno, durante el juego, pues son estrategias sumamente interesantes, que eso lo hemos visto en estos juegos de la post-temporada. Así que, estamos claros de que los conocimientos están ahí, pero yo creo que donde él se diferencia grandemente con otros dirigentes, teniendo la edad que tiene, que es un joven dirigente, es esa magia que tiene con sus peloteros. Y entonces, pues, Alex estuvo trabajando hasta el año pasado, y el año antipasado, si no me equivoco, la temporada pasada, pues comienza a trabajar Edwin Guzman, ¿verdad? ¿Cómo está bien? Sí, lo que pasa es que, si tan pronto, de hecho, Edwin Guzman está ahí, donde está, por recomendación de Alex. Todo bien. Así que, yo creo que Alex no se ha ido de los criollos. Alex es nuestro asesor por excelencia, y todavía se comunica con nosotros, y siempre lo hará. Alex no podrá dejar a su ciudad de Caguas, y a los criollos. Pero Eduard ha estado ya dos años con nosotros, y ha hecho una labor extraordinaria, al igual que Luis Mato. Pero esa fórmula, yo no fui el que la creó, el que creó esa fórmula fue Alex. ¿Cómo se ven ahora en esta nueva temporada? Estamos a menos de un mes para comenzar. Mira, esta temporada es una temporada, ¿verdad? Que todavía yo la llamo de transición. ¿Todo bien? Porque cuando tú tienes una situación tan grave del gobierno, en donde la situación fiscal está difícil, en donde ya los municipios no pueden aportar como aportaban antes. Entonces, es una temporada de transición, en donde nosotros tenemos que hacer las cosas distintas a lo que hacíamos en años anteriores. Así que lo primero es, pues tú tienes que velar mucho por los costos. Número dos, el auspicio lo estamos trabajando con la liga, para todos los equipos, para tratar de tener unos fondos, y que la liga pueda ayudar a los distintos equipos, a que sí se pueda dar el torneo. Y el otro punto es, establecimos unos máximos de costo, y unos máximos de salario global del equipo. Para eso mismo, para tratar de que no llegue a ser momento en donde ya sería casi imposible tener un equipo de baseball en Puerto Rico, pues porque vas a perder dinero, porque no podemos conseguir esa continuidad de empresarios que se envuelvan en el equipo. Así que yo creo que lo que hemos hecho durante este año es algo transitorio. Hay que trabajar bien fuerte con el mercadeo, hay que trabajar con las redes sociales, porque necesitamos que la fanaticada llegue. Lo que posiblemente no nos damos cuenta es que si vemos, vamos a ver los juegos de grandes ligas, pero no nos damos cuenta de que estos muchachos que están jugando ahora, muchos de ellos son los futuros grandes ligas de nosotros. Y eso es lo que vemos. Los Francisco Lindor, los Carlos Correa, los AES, son hechos en Puerto Rico. O sea, no son hechos, no son de padres puertorriqueños y que han sido hechos fuera de Puerto Rico, son hechos aquí. Hablamos del último clásico, pero el clásico anterior a este también llegó su campeón. Y el 80% de esos peloteros vinieron de la liga de vigor profesional de Puerto Rico. Así que yo creo que nosotros tenemos que ver cómo podemos atraer más al fanático a los parques. Es bien importante, obviamente, el apoyo al fanático. Yo crecí yendo a ver a los senadores y a los cangrejeros en los 90 y ver ese estadio lleno. Recuerdo que para salir después del juego era un lío por el tapón que había, pero obviamente daba gusto ir al parque y yo estoy seguro que daba gusto a los peloteros también ver esa fanática de ahí. Eso es una motivación adicional para ellos. Eso es correcto. Nosotros tenemos que cambiar una forma de cómo es nuestra gente ahora. Recuerda también que estamos trabajando con un grupo nuevo, que son los Millennials. Y yo creo que aquí se trabaja mucho con lo que representa un evento. Los eventos se llenan. La serie del Caribe son los mismos peloteros que están en la temporada regular, en la liga, pero la serie del Caribe se llena. Se llena, ¿por qué? Porque la serie del Caribe es un evento competitivo. No es solamente la grande liga. Nosotros la serie del Caribe que tuvimos, la última serie del Caribe que Puerto Rico tuvo, en aquel entonces fue la segunda serie del Caribe de mayor asistencia en una serie del Caribe, no llegando a Puerto Rico a la final. Eso fue en el Irán-Bifon. Eso fue en el Irán-Bifon. Y es increíble cómo ese parque estaba lleno, siendo la serie del Caribe. Por eso es que decimos que quizás nuestra gente es un agente de eventos y lo que tenemos que ver es que para que ese evento se dé, en el caso de la serie del Caribe, en el caso del equipo de Puerto Rico, pues tiene que pasar un torneo. Y nosotros necesitamos que ese fanático llegue. Cuando tú coges el sexto, séptimo, quinto juego de la serie final, estos parques se llenan. Yo he tenido la experiencia de estar ya en tres o cuatro juegos de los criollos en donde hemos tenido lleno total, que no podemos vender una taquilla más. Y si hubiésemos tenido un parque con 10.000 personas más, se hubiese dejado. Pero volvemos a lo mismo. Ese momento de un evento específico, que significa una final o dos o tres juegos de esa final, dos o tres juegos de la semifinal. El mes de enero tiende a ser un mes bueno para la tiga de bíblico profesional, pero no así. El mes de noviembre y diciembre. Bueno, están comenzando. Yo espero que, esperemos que este año el apoyo de la fanática llegue. Es como tú dices, yo he visto así mismo como veía los 90. Los pasados años he visto a Javier Valle jugar con los cangrejeros, Christian Vázquez. Christian Vázquez lleva varios años jugando. y Noel Cueva. Bueno, hay varios peloteros que los vemos ahora mismo en Grandes Ligas. Y como tú dices, Raúl, han pasado por la liga profesional. Y después no nos podemos quejar si llegan a Grandes Ligas y no los volvemos a ver. Correcto. Así que, pero, nada, son palabras sabias. Así que nosotros continuamos ahora con el blog. Vamos a pasar a grabar la sección del momento. Así que sigan con nosotros, ¿ok? En la era de esteroides fuimos equipo de ensueño, su joya monticular, del diamante caribeño, a la caja de bateo, 3 y 2 en el noveno, unas rectas por la goma, yanquis o puertorriqueños, ahora que juega en los rubios, como en los tiempos de Nantes, como Roberto Clemente, con su espíritu gigante, atrapado por Neptuno, sobre un pájaro de hierro, como una venganza. Bueno, pues, ya salí ya del videíto que le hicimos a Raúl. En verdad que, ya estoy súper pompeado, súper motivado. Ese videíto creo que les va a gustar. Ese nuevo video para la sección del momento. Así que, espérenlo. Fue bien productivo. En verdad que no solamente salí con la entrevista que le hice a Raúl, sino que también van a venir otras sorpresas por ahí. En verdad que me encantó, me encantó lo que hicimos en el día de hoy. En verdad que estuvo súper, 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 súper interesante. Raúl se envolvió, pero súper brutal. Deja que vean la emoción que le metió mientras estaba grabando el video para C21. Así que nada, ahora lo que queda es editar. Hay trabajo, pero por montón. Tengo, yo espero ahora, tengo como objetivo ahora sacar un videíto de un atleta, un voleibolista aquí, muy querido en Puerto Rico. Y obviamente también sacarlo de Raúl. Así que hay que dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho trabajo. Pero nada, para eso estamos aquí envueltos. Para eso estamos haciendo esto para C21 y para que ustedes se lo disfruten. Así que nada, muchas gracias por apoyarnos. Gracias por apoyar el primer blog. El video también de Abde, de Abderramán. Todavía sigue corriendo por ahí. Esa entrevista que le hicimos a Anthony Meléndez sobre la convención. Así que gracias por compartir esos videos. Gracias por darle likes. Y por estar pendiente de lo que estamos haciendo. La comunidad poco a poco sigue creciendo. Eso es lo importante, ¿ok? Así que nada, recuerda. Si no te has suscrito a la página, entra a comunidad21.com. Suscríbete. Síguenos en nuestras redes para que estés al tanto de todo lo que estamos haciendo. Así que muchas gracias. Los rojos y los azules se ponen la camiseta de los magníficos doces, de esos míticos atletas. Apostólicos dioses, nuestros pequeños titanes que siempre dan la batalla en los eventos mundiales. Como Pachín en Tokio, como el indio de la vía, dando clavos por España. Lo recuerdan todos.